Hola, hola, espero que se encuentren muy muy bien. La semana pasada hablamos un poquito acerca de la alimentación y los recreos, ya que nuestros chicos vuelven a clases. Y ahora, como padres, vamos a intentar que la alimentación de los niños o de nuestros niños sea saludable. Realmente a veces se vuelve un reto, ¿verdad? Y es porque, primero, que para los niños la alimentación no es importante ni el eje central de su vida, ¿verdad? Pero resulta que para nosotros los padres es una de nuestras mayores preocupaciones, además de que determina la salud de nuestros niños. Esta debe ser suficiente, debe ser variada, debe cumplir con las preferencias de los chicos y además satisfacer todas sus necesidades nutricionales. De ahí que eso es un reto y también un problema. ¿Por qué? Porque los chicos mientras están jugando, la alimentación pasa a segundo plano o no juega un papel prioritario como para los padres. Y que además, con la edad, depende la alimentación que vayamos enseñando a los chicos desde pequeños, eso se va a hacer un hábito. Y estos son los hábitos que van a determinar su salud futura y todas las patologías que pueden o no pueden atravesar durante la vida. Entonces, como papás, a pesar de que es un reto, es importante ofrecer a nuestros niños alimentos saludables, naturales y por supuesto que sean atractivos. Pero que además, porque por ejemplo, un dulce puede ser muy atractivo, pero no siempre se puede ofrecer solo dulces. Entonces, además de que sean atractivos, pues también que favorezcan el mejor crecimiento y desarrollo de los chicos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la alimentación en la niñez? Primero, asegurar el crecimiento y desarrollo de los chicos. Evitar la carencia o deficiencia de algunos nutrientes que van a impedir un desarrollo apropiado. Y pues, por supuesto, fortalecer el sistema inmune. ¿Para qué? Para que los chicos no se enfermen a cada rato y pues además que tengan un adecuado crecimiento. Entonces, una de las recomendaciones que vamos a brindar para mejorar los hábitos alimentarios o la alimentación de nuestros chicos es, primero que todo, fomentar una alimentación variada, natural y saludable en nuestro hogar. Padres, ser ejemplos de nuestros niños. No podemos pretender que los hijos no quieran tomar una bebida gaseosa, carbonatada, por ejemplo, y si vengan los padres que la toman. Entonces, ser ejemplos en nuestro hogar. Elegir y comprar alimentos saludables y que sean atractivos para los chicos. Revisar las etiquetas nutricionales, que la próxima semana vamos a hablar un poquito de las etiquetas. ¿Para qué? Para elegir dentro de los alimentos que vamos a comprar a nuestros chicos que no tengan un alto contenido de grasa y un alto contenido de azúcar, que son dos de los nutrientes que tenemos que vigilar. Si su niño rechaza un alimento la primera vez que sí le ofrece, pues no nos demos por vencidos. Podemos ofrecerlos en otras preparaciones o ofrecerlos más adelante. Normalmente los chicos tienen miedo hacia lo desconocido. Entonces, un alimento nuevo es algo desconocido. Entonces, podemos probar más adelante. Y pues se debe proporcionar a los chicos la cantidad de alimentos apropiados para su edad. Entonces, las porciones de un niño de dos años, de un niño de cuatro, de seis, de ocho, van cambiando de acuerdo pues también a la capacidad gástrica que tiene su estómago. En el lugar donde vamos a comer los alimentos, en la mesa, es un lugar donde debe ser un entorno seguro, feliz y positivo. No pelear con los chicos en la mesa, sea algún temita que se tenga que hablar, porque hubo un mal comportamiento, porque hay una consecuencia a algo, pues también tenemos que dejarlo para otro tiempo que no sea en la mesa. Porque ya eso le quita un poco el entorno feliz a la alimentación y hace que nuestros chicos pues tampoco disfruten ese tiempo de comida. Y un tip que siempre funciona es participar a nuestros niños en la preparación y compra de alimentos. Cuando vamos al supermercado, vayas, coja los tomates. Bueno, en esta bolsita, écheme dos pepinos. Todo ese tipo de cosas hace que nuestros niños participen más de la elección de alimentos saludables y pues por supuesto en el lugar los quieran consumir. Ahora bien, también en la casa los podemos poner a hacer cositas. Como vamos a ver ahorita, por ejemplo, un niño de dos años puede limpiar la mesa, puede lavar verduras y frutas, puede partir la lechuga con la manita, romper el brócoli. Un niño ya de tres años puede, si vamos a hornear papitas, puede envolverlos, amasar y dar forma a una masa. Puede servir líquidos, mezclar ingredientes, untar mantequilla en el pan, por ejemplo. Ya un niño de cuatro años, pelar naranjas o huevos duros, cortar perejil, estripar papitas y vamos a hacer un puré o plátanos, puede ayudar a poner la mesa. Ya un niño más grande puede medir ingredientes, usar utensilios como cuchillos o licuadora, batidora, pues lavar platos y decorar, servir. Bueno, son algunas de las recomendaciones que brindamos para participar más a nuestros chicos y pues que este reto de una alimentación saludable con ellos no sea tan caótico para nosotros como papás y a mejorar la alimentación de nuestros niños de una manera creativa, asertiva y con alimentos saludables. Eso sería todo por hoy. Nos vemos.